Los Quieros Los Quieros Y en Connecticut, el infamoso Johnny Me gusta Cuando pasas tu cual trabajo También me fresca por la mañana Me gusta Cuando te haces que no me miras Y me provocas con tu figura Me gusta Cuando te hablo y tú me contestas Haciendo cuecas con tu sonrisa Me gusta Que solo espero de tu respuesta Para invitarte a bailar la cumbia Y yo le canto a mi perezoso Caigo en tus redes como un huecoso Y yo esperando el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Los Quieros Los Quieros Y pon el sentimiento Brianna Alexa Y el infamoso Morales Rico Y allá en Chicago El infamoso DJ Cachimero Me gusta Cuando pasas tu cual trabajo También me fresca por la mañana Me gusta Cuando te haces que no me miras Y me provocas con tu figura Me gusta Cuando te hablo y tú me contestas Haciendo cuecas con tu sonrisa Me gusta Solo espero de tu respuesta Para invitarte a bailar la cumbia Y yo le canto a mi perezoso Caigo en tus redes como un huecoso Y yo esperando el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Y con sabor original El infamoso Jordan Y el infamoso Smoke Allá en Atlixco Los Quieros Los Quieros Los Quieros